Hello mi gente linda y hermosa, bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. ¿Cómo están todos ustedes en el día de hoy? Hoy voy a compartir como hacer un riquísimo cerdo guisado con papa, zanahoria, delicioso. Ustedes lo pueden servir con arroz blanco, con moro de guandules, con moro de habichuela, con pura de papa, lo que ustedes quieran. Espero que les pueda gustar esta riquísima receta y vamos a empezar con los ingredientes. Ahora empecemos, aquí en mi bol tengo una libra y media de cerdo sin hueso y cortado en cubitos. Ya lo lavé con vinagre y jugo de limón y lo enjuagué en agua. Y ahora estamos listos para sazonar nuestro cerdo con sal y yo voy a agregar dos a tres cucharaditas de sal o al gusto. Vamos a agregar pimienta. Estoy agregando una pizca de pimienta. Voy a agregar una cucharadita de orégano seco dominicano. Ustedes usan cualquier orégano que tengan en su casa. Vamos a agregar sofrito y voy a agregar tres cucharaditas de sofrito. Vamos a agregar una cucharada de salsa inglesa. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a agregar ajo fresco picadito. Aquí tengo tres ajos picaditos. Vamos a agregar cebolla roja, pimiento rojo y verdes. Todos los vegetales están lavados. Aquí tengo hojas de culantro y hojas de cilantro. Y eso es todo. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora estamos listos para cocinar nuestro cerdo. Aquí en mi sartén agregué dos cucharadas de aceite de oliva. Voy a agregar una cucharada de azúcar. Esto lo que hace es agregar color a nuestro cerdo. Y ahora vamos a agregar nuestro cerdo con todos los vegetales adentro. Rico, rico, rico. Y vamos a dejar cocinar por cinco minutos a fuego medio-alto. Ya después de los cinco minutos vamos a mezclar. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar el resto del sazón. Que sazonamos y que quedó en el bol con los vegetales. Vamos a agregar media taza de salsa de pasta o salsa de tomate. Y un poquito de agua. Vamos a mezclar muy bien. Y ahora vamos a agregar el resto del sazón. Y ahora vamos a agregar el resto del sazón. Vamos ahora a taparlo. Y dejar cocinar por 20 minutos a fuego medio. Ya después de los 20 minutos, miren qué rico, ya se está cocinando. Lo que vamos a hacer es agregar papas y zanahoria. Aquí tengo dos papas medianas peladas y cortadas. Y una zanahoria. Vamos a agregárselo. Me encanta agregar papas y zanahoria a mis carnes. Sumamente delicioso. Vamos a mezclar un poco. Voy a agregar un poco más de salsa de tomate o salsa de pasta. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a taparlo y dejar cocinar a fuego medio por 20 minutos más. Y eso es todo. Ya después de los 20 minutos, entonces cocinamos nuestro cerdo en total por 40 minutos a fuego medio. Miren qué delicioso. Ya está y ahora estamos listos para servir. Vamos a agregar un poco más de salsa de tomate o salsa de pasta. Y aquí está nuestro riquísimo cerdo guisado estilo dominicano con papas y zanahoria. Usted puede servir esta delicia con arroz blanco o moro de guandules, moros de habichuela. Espero que les haya gustado la receta y que lo puedan hacer muy pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!